Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre recetas de pintura No, no me voy a poner a cocinar ni tampoco vamos a hacer mezclas extrañas He mencionado en otras ocasiones, ya en algunos de mis videos sobre pintura para novatos y cosas por el estilo Que una buena práctica es apuntar las recetas de lo que pintas Esto es que tu apuntes que colores estas utilizando para las distintas partes de una miniatura por ejemplo Y es muy útil en particular cuando estas trabajando con ejércitos, con grupos grandes de miniaturas Y sobre todo porque en algún momento tal vez después de trabajar un poco vayas a cambiar de proyecto O te compres miniaturas a futuro y demás y regreses para que sepas que colores utilizaste específicamente Distintos tonos para las distintas partes de la miniatura Luego no te creas, a veces la memoria nos falla Y pues a final de cuentas si no tienes los colores exactos a la mera hora pues tus miniaturas se van a ver diferentes E insisto, en casos como ejércitos pues esto puede ser un poquito complicado Para apuntar tus recetas pues puedes utilizar cualquier herramienta que te guste con lo que te sientes más cómodo Puedes usar libretas por ejemplo, puedes usar tu celular, un documento en tu computadora y demás En esta ocasión yo les voy a compartir una herramienta que me está resultando bastante útil para apuntar mis recetas Así que acompáñenme a verla Primero ingresa en la dirección paintpad.app Esto te lleva a la página principal de la aplicación donde puedes encontrar por ejemplo las recetas más populares Ahí puedes ir revisando lo que sube toda la comunidad Y para poder empezar a subir tú necesitas crear tu propia cuenta Aquí como en cualquier otro servicio en línea pues eliges tu usuario Pones tu dirección de correo electrónico, una contraseña, no pongas 123 Aceptar los distintos códigos de conducta y demás Y demostrar que no eres un robot Una vez que ya hiciste tu cuenta pues aquí puedes ver por ejemplo tu recetario Las que ya has ido subiendo También hay un apartado para ver tu colección de pinturas, tu inventario e incluso una lista de compras Ahorita la checamos Primero vamos a ver el proceso de cómo crear una receta Dando clic en el botón que aparece arriba de Write a Recipe Y nos presenta con esta pantalla Lo primero que hay que hacer es ponerle el nombre En este caso el tipo de unidad que yo voy a poner es mis marinos rubrica, los rubric marines Una descripción, nunca está de más Aquí puedes poner si la receta es un proceso, si está todavía en desarrollo Y se puede poner incluso una opción para que sea un tutorial Donde tiene que ser una explicación más detallada o simplemente dejarlo como receta Una vez que hiciste esto hay que empezar a agregar los pasos Abajo está la opción Add Step Los pasos pueden ser como título para un separador Puedes poner un texto con descripción o simplemente el tipo de pintura que vas a utilizar Aquí primero voy a poner un paso que dice armadura Y entonces voy a poner el primer color Un tip que aquí mismo te dice es que si pones dos puntos y empiezas a escribir el nombre de la pintura El sistema te va a dar el listado de las pinturas que corresponden a la que estás buscando En este caso escribo Thousand Sons Blue para elegir el color Y como puedes ver del lado derecho ya me pone automáticamente un circulito de color Representando los colores que voy poniendo en los pasos Después puedo poner el Wash que yo le pongo En este caso pongo el Blue Tone de Army Painter Y ahí me los va agregando Y así te sigues poniendo pasos Voy a poner otro subtítulo para los detalles en amarillo El color, dos puntos, escribo Averland Y me completa ya la pintura de Cita de la verdad Sunset Otro subtítulo para los detalles dorados La pintura que es Retributor Armor Y una vez que terminaste con los pasos Le das en el botón que está del lado derecho abajo Que dice Save Recipe Para guardar el avance de lo que hiciste Una cosa muy práctica es que le puedes ir agregando fotos a todo el proceso Y también obviamente una foto de portada para la receta En este caso voy a elegir uno de los marinos rubricas que ya tengo terminados Para que se vea muy bonita mi receta con el resultado final Cuando termines de trabajar le das arriba a la derecha Y le das Finish Editing Y te manda a la página de la receta Como puedes ver del lado derecho Nos presenta una columna donde nos indica las pinturas que estás utilizando en esa receta Enseñándonos los tonos y las distintas marcas Incluso te avisa ahí si la tienes en tu inventario Y del lado izquierdo pues aparecen los colores De acuerdo a como los estuviste indicando en la receta Si te vas a tu página principal Pues ahí ya puedes encontrar todas las recetas que vas subiendo Por ejemplo yo tengo aquí la de mis panoceanías de Code One Y ahí puedo recordar rápidamente los colores que estaba utilizando yo En las distintas partes de mis miniaturas Y lo mismo aquí del lado derecho pues me presenta todas las distintas pinturas Que utilicé para ese proceso En el botón del lado derecho arriba donde está tu perfil Puedes ver tu listado de pinturas para ver todo tu inventario Y aquí vas registrando todas las que tienes El sistema dispone de una amplia lista de distintos fabricantes de pinturas Ahí puedes ver de acuerdo a las que tú vas agregando en tu inventario Y si te vas arriba en la parte que dice pinturas, paints Puedes ver estas distintas marcas para tú elegir Por ejemplo algunas que tú quieras agregar a tu lista de compras Encuentras los colores Y del lado derecho hay un botón para marcarlo Y que lo agregue a tu lista de compras Y de esa forma pues puedes darle un poco de orden a tu colección de pinturas Esta aplicación realmente a mí me ha funcionado mucho Lo pueden ver en una de las últimas noches de pintura Cuando retomé mis miniaturas de panoceanía Y realmente no me acordaba de cuáles iban a ser los colores que tenía que utilizar A partir del proceso que ya venía haciendo Entonces ahí mismo con el celular rápido entré al Paint Pad Up Chequé mi receta Y pues ya pude ubicar rápidamente los colores Y en qué partes los voy utilizando Créanme que es una forma muy práctica Y a diferencia por ejemplo de utilizar un cuaderno O un documento en tu computadora Pues esas cosas a veces no las traes contigo O se te pueden perder No sé, cualquier tipo de cosas Y en cambio esta página pues al estar en la web, en la nube En cualquier lugar puedes acceder a ella El celular te digo funciona muy bien ahí Así que te recomiendo mucho que la utilices Por lo menos la función de las recetas es muy buena Y si quieres aprovechar cosas como lo del inventario Y ese tipo de cosas pues bueno Le puedes sacar mucho jugo Pero por lo menos la parte de llevar Tu recetario en línea es una función muy útil Y cuéntame, ¿dónde llevas tú tu recetario? ¿Dónde apuntas las recetas de tus esquemas de color? Compártelo en los comentarios Ya sabes que esto es muy enriquecedor Para todos los que vemos esto Si sabes de alguien que está iniciando Y no tiene idea Pues compártelo el video Enséñale a utilizar la aplicación Te invito a que también tú te registres Cheques tus recetas Y nos compartas a todos lo que estás haciendo Como siempre muchas gracias por ver este video Si te gusta mi trabajo Puedes apoyarme Puedes invitarme un cafecito Por medio de Patreon Con una suscripción mensual O con un donativo único A través de Paypal Ya sabes me puedes encontrar Para cualquier cosa En redes sociales En Facebook y en Instagram Como Enfermo por los Juegos Escucha mi podcast Sale todos los lunes En Ebox, en iTunes, en Spotify Y aquí nos vemos la próxima semana Si es que el trabajo me lo permite Adiós ¡Gracias!